Se está desarrollando en San Rafael la segunda jornada del juicio por jurados en la que se trata de esclarecer el femicidio de Florencia Peralta. Hoy una jornada clave porque se han escuchado testimonios y el presunto espionaje de Ortega al celular de Florencia Peralta. Damián Ortega es la persona que está acusada de este femicidio, de asesinar a su pareja. Mis nervios, esta situación de corazón no se la ha dicho a nadie. La fiscalía me acusa de haber matado a mi expareja, a la madre de mi hijo. Ya han escuchado todas las versiones de ellos, inclusive testimoniales, que durante la relación que fue, durante y después de separados, la viví yo y son las principales personas que hablan de esa relación. Me tratan de vago, no soy ningún vago. Trabajé, trabajé en un estudio jurídico para rentas. La persona que está hablando es Damián Ortega, el único acusado por el femicidio de Florencia Peralta, ocurrido el 13 de septiembre del año 2016. Hoy es el segundo día del juicio, aquí en San Rafael, se puso sobre la mesa que probablemente Damián Ortega hizo búsquedas en internet sobre cómo rastrear un celular y otras sobre aplicaciones para espiar WhatsApp. La marcha de los testimonios, al menos del lado de la querella y la fiscalía, continúan apuntando a los supuestos celos y a la obsesión que el acusado tenía hacia la víctima. En ese marco se escuchó el testimonio del jefe de delitos tecnológicos de la policía local que repasó los resultados de un informe hecho en su momento con información obtenida de los celulares de la víctima, del acusado y también del policía que había iniciado una relación con Florencia y que también declaró en las últimas horas. Segunda jornada entonces de este juicio que se espera tenga sentencia el próximo viernes.